No creo que quiera A ver, espera, etiquetas, español Y ya estamos en directo, en directo, en directo, aquí con el telamamo Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este trin de mierda ¿Qué pasa, mam? ¿Por qué? Ya no... A ver, man. Habla Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a ustedes No, mejor no hables, ¿no? No El día de hoy vamos a ver como Fer pierde solo en Rocket League ¿Te parece, man? Carpe Mientras Yo voy a ir registrando Mi marca online Buena, pues, mi estimado Calamarro de Gopulia Elman, tú eres bien creativo con los insultos Mi querido Gallinas sin plumas ¿De dónde has aprendido? En el tío Melcocha Un genu ¿Cuándo vas a dejar de Hacer eso, man? Hacer que Hacer eso, guardar Hacer eso, guardar me he dado cuenta de algo hay un montón de perros que están gritando no sé, yo creo que es porque no te has bañado me he hecho asusta, pensé que era algo peor no sé, yo creo que es porque no te has bañado que fue eso? y vos no? si man, si, estoy streameando porque que he dicho? no man, es porque no te has bañado no, no has escuchado eso? no, no, si, si no que estoy dando repetición no, si no... ¡Suscríbete al canal! 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 Este, acabo de terminar, pero es un par de hitos. ¿Y a qué hora acabas...? Dime. ¿Qué pasó? Este, Fortnite, ¿no? Sí, sí, Fortnite. No, no, este, la verdad, chicos, es que... Estoy arreglando algunas cosas desde mi computadora. Si quieren, los acompaño. Sí, más mejoras. Es que ahorita estoy probando el Twitch Studio y, no sé, se ve bien lag, pero cuando transmito con el OBS, normal, ¿ves? ¿En Twitch? Ajá, ¿no ves? Hay un programa que se llama Twitch Studio, ¿te acuerdas? Sí, madre, que yo uso, sí, no tengo... Ah, ya, no, perdón, es que pensé que transmitía con el OBS. Ya, pues, se ve bien lag con el Twitch Studio, pero cuando transmito con el OBS se ve súper fluido. Sí. No sé por qué. No, no, a mí también me pasa, man, así que no te preocupes. ¿Ah, sí? Sí, con el Twitch Studio, cuando abro la aplicación del Fortnite, se me hace bien lag. Bien lag se me hace. Ah, no, ¿la transmisión o el juego? El juego. Ah, no, es la transmisión. La transmisión. Pero, man, entonces es configuración del Twitch Studio, pues. Porque a mí me va normal, ¿no? Cuando yo transmito en el Twitch Studio, la cosa, lo que es el... La transmisión me va normal, pero el problema es que el juego me va un poco lag. Ese es el detalle. O sea, no la transmisión, sino el juego. Ajá. ¿Ahorita estoy transmitiendo? ¿O me va a cerrar el canal? Chamare.